Bien, amigos, como el día tenemos que desgranar algunos temas muy importantes. Seguimos en Alfredos TV y les presentamos a Cristina Resta, que es la responsable del atelier del gran diseñador Alejandro Resta. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Revista de Sociedad. Gracias. Ya con mucha ganas de que nos visitaras. Y están así los dos, continúa Alfredos TV, Alfredo, hola de nuevo. Continúan los dos porque desgranamos los mejores outfits al nuestro Tzuyu. De la gala del Goya, del premio Goya, que va a tener lloc apenas hace unos días. ¿Les postres impresiones generales? ¿Comenzaría por ahí, Alfredo, a usted? Bueno, la impresión mía general es un poco que yo creo que este año, para mí, lo he estado siguiendo bastantes años, ha habido bastantes aciertos y bastantes desaciertos. O sea, yo creo que ha habido un año, pero la verdad, en general, si lo analizas un poco, supera los aciertos. Luego comentaremos las cosas que no estaban acertadas, pero eso es ya, de alguna manera, profesionalmente verla, analizarla y de alguna manera comentarla. Cristina, impresiones generales sobre la gala de los Goya. Pues lo mismo, hubo un montón de estilismos y me encantaron. Otros, poco acertados, para mi gusto. Bueno, esto pasa siempre, ¿no? Esto pasa siempre, ¿no? Es un poco, sí. A veces, incluso, nos esperamos más de algunos y, de repente, pues llegan y nos sorprenden, pero nos sorprenden la mal. Otros nos sorprenden la bien. Alfredo Esteve, Perisamble, ¿hubo más aciertos que desaciertos? Sí, yo creo que, en general, lo que he dicho antes, tanto en hombres como en mujeres, hubo más aciertos este año. Lo que pasa es que los que no estaban acertados se marcaron muchísimo. Que es un poco estar de acuerdo, Cristina, ¿no? Que es algo que te llama la atención, que lo esperas con ganas, con ilusión, ver un poco el trabajo de todo el mundo que hay detrás, que es lo que la gente no se da cuenta, en los estilismos, en hacer la ropa, en prepararla, organizarla y todo esto. Y entonces ves ahí las cosas que no te convencen, que dices, ¿por qué? Porque lo que dice Cristina, gente que espera muchísimo de ella, te das cuenta que falla. O gente que, a veces, no ha estado acertada, este año han estado acertados. Y yo creo que ha sido un poco, en general, ha sido un poco esto. Vale, bueno, perdón, Alfredo, que te talle. Tenemos en pantalla algo de fotocall, ¿no? Sí. De lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, colores, coloridos, ¿cuáles son los...? Esta Cristina, tenemos de acuerdo, que está de antes inacertada, ¿no? Sí. El amarillo es no. No el amarillo, el diseño. El traje. El traje, sí. Muy bien, de acuerdo. Que no estaba acertado, o sea, que no... En los hombres, luego, porque estaba oyendo a los hombres, los hombres, la verdad, que el único que había de gris era este, este castellón, el valenciano, como lo tenemos aquí. El único que iba de gris era así. Además, la mayoría de negro y blanco, que lo vi muy acertado. Algunos quisieron jugar con el color, pero... ¿Y el gris, Alfredo? Porque este men que portaba, precisamente, la pajarita y la pateleta y el faixí en negre, ¿no? Sí. En realzos negres. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ella pone la palabra gala, la palabra gala siempre, el nombre, nuevamente, es blanco, negro, jugar un poco con estos colores. Mira, o sea, aquí, vamos, me encantó esta mujer, o sea, Cristina está de acuerdo, luego diríamos, aquí está, de las que nos gustan, las que no nos gustan, no sé. Bueno, ¿cómo ves a Ana Belén? Esto era obvio, Ana Belén era obvio, que iba elegante, no la he puesto en las... Iba muy correcta, sobría elegante, sí me gustó mucho. Esta, Emma Suárez, esta no es... De las más acertadas, nada. No estaba acertada. Vamos a ver, en cualquier caso, vamos a hablar de los mejor vestidos y de los peor vestidos, a nuestro juicio, ¿de acuerdo? Alfredo, ¿quién os ampera tú los mejor vestidos? En hombre. En hombres. En hombre, la verdad que para mí estuve muy acertado, o sea, Andrés Belencoso, que iba de D-Square, que iba impresionante, aparte de que él, que es un gran modelo internacional reconocido, luego Paco León, que llevaba la chaqueta blanca de D-Square también, que esas dos piezas para mí son maravillosas, tuve la suerte de verlas en el desfile y ahora las he visto aquí y me encantan. Luego, hubo bastantes aciertos en hombre, porque apostaron bastante por lo negro, por lo blanco, alguno se desmarcó con algo de color o con una chaqueta de Paget o cosas así, pero bastante acierto, la verdad, que en general, bastante acierto. Alguno, ¿sabe lo que ocurre? Que alguno quiere desmarcarse por poner algo diferente, algo distinto, y la verdad que luego lo ves el resultado y no queda bien. O sea, hay que ir a una gala como toca. Paco León es un de las trias, ¿per tú, Alfredo, en este caso? Sí, Paco León y Andrés Beléncoso, por supuesto, eso fue el número uno, además por su calidad de gran modelo, por su calidad de saber llevar las prendas, se reflejó muchísimo. Muy bien, anemos en el segundo, del teu ranking, ¿eh, Alfredo? Sí. En este caso, muy bien. ¿Parlaremos de...? ¿En este caso? Bueno, empezamos por Andrés, que ya digo que para mí fue el número uno, segundo Paco de León, que es lo que estamos viendo aquí, y luego el presentador, Dani Rovira, no estuvo mal, porque se hizo tres cambios en toda la noche y la verdad que estuvo acertado. O sea, te digo, porque cambió, salió muy neutro, luego cambió a Americana de tercio de pelo con pantalón diferente, los cambios que hizo Dani estuvo bien, y luego para mí demostró que es un gran profesional, porque se movió, estaba increíble cómo se movía, cómo jugaba con todo, o sea, cómo se puso los tacones y estuvo decantándole la... O sea, me encantó, ¿no? O sea, la verdad que para mí fue un gran profesional, un gran trabajo que hizo. Cristina, ¿cuáles dirías que son las tres mujeres mejor vestidas en la gala de los Goya? Quitándolas, obvio, pondría Paz Vega. ¿Paz Vega? Me impresionó, me impresionó. Bueno, Paz Vega siempre impresiona, ¿no? Sí, sí, pero fue muy entre Odri y me encantó. Y el cisne negro, me encantó, me encantó el estilismo de Paz Vega. Nieves Álvarez, impresionante. Y... Bueno, en el caso de Paz Vega, analizamos color, analizamos texturas y volúmenes, ¿vale? Con el negro siempre aciertas. Con el negro es uno fallar, ¿no? Porque va con todo. Es que es la palabra gala, es que es la palabra gala. Claro, lo dice. Y luego la falda que lleva no es para saltar nada arriba. Tiene que ir muy lisa, muy poco, tal cual va. Es que me parece espectacular. ¿Demasiado vuelo quizás? No. ¿O no? Pregunta. En la gala, como dice, puedes llevar siempre que no salgas de la línea que te tengas de un poco, tenemos que decir también, ¿no? Fue impresionante. Impresionante. Para mí deslumbró, total. Y ella deslumbra, de por sí, pero... Ahí la están diciendo, también elige el color negro en este caso. Sí. Porque va con todo. Con un toque blanco. Con algún detalle. Con algún detalle. Elegantísimo. El detalle, los que sabemos lo que cuesta manipular, manejar las telas, ¿te parece eso más espectacular todavía? Y la cola, el detalle de la cola. Estaba impresionante. Aparte de que lo es, estaba impresionante en todos los aspectos, increíble. Bueno, en el talle de la cola, ¿fue muy visto o fue poco visto? El sirena está muy visto. ¿En la gala lo llevaba mucha gente? Sí. El sirena, bastante. Y el rojo también lo vi mucho. Pero es que los dos negros, sí, me gustaron. Está guapísimo. Y el tercero, que me gustó también, es negro. ¿El tercero quién es? Amaya Salamanca. Amaya Salamanca. Bueno, de Amaya también poco tenemos que decir. Claro. Eso sí, en este caso, pues con brillos, ¿no? Sí, gran lente. Sí. Todo de paillettes. Exacto. Bueno, lo que veo, Cristina, es que a ti te gusta mucho el color negro. No, me han impactado los tres negros. Me encanta el negro, pero yo soy partidaria de todos los colores. Bueno, y yo digo, y a estas tres mujeres no les queda bien todo, se pongan lo que se pongan. Sí. ¿Las hubiéramos elegido con otro vestido? Pero había gente con ese tipo de vestido, sirena también, y no me gustó tanto como... Es el corte, el corte que tiene, la cola, esa es maravillosa. Y el escote nube y la espalda también. Bueno, la espalda, la espalda. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Para mí estuvo, vamos, de todas las ocasiones que la he visto tanto en la entrada de los Oscars como aquí, lo ha reconocido toda la prensa de esto, que ha estado súper acertada. Yo diría mi voto un poco parecido al que dice Cristina, para mí esta en Nieves, la verdad es que la vi espectacular, Penolio Percruz y Ana Belén, pero para mí las que... y Amaya Salamanca que también, son las cuatro que destacaría. Bueno, atención, vemos a Marshaura en pantalla, que me parece que no es de los que más te ha gustado. No. No, no estuvo acertada. Es decir, para ti Cristina, Marshaura en esta ocasión era de las peores vestidas, ¿no? Muy poco acertada. Para lo que es ella y lo que podría haber llevado, lo veo muy básico, muy... no lo veo ni en temporada, bueno, no veo ni en temporada, no arriesgo nada, fue a lo básico, a lo... No arriesgo nada. Nos tiene acostumbrados a deslumbrar, ¿no? Sí. Quizás podríamos decir, por lo que dices, por tus comentarios, que no es que fueran mal vestidas, sino que esperábamos más de ella. Sí. Pregunto. Pero es que siempre ha dado nivel y en esta ocasión lo que dice Cristina, no arriesgo nada, o sea, fue muy básica y creo que incluso no le favorecía ni el pelo, ni el maquillaje, ni el vestido. No era... no tiene una armonía. El conjunto, el conjunto no nos gustaba. Muy bien. Vestido rojo, hablabas de Cristina y aquí vamos a Emma Soled. Bueno, rojo o naranja, sí. Sí, es una mezcla. Sí, es depende de la luz, sí. Pues para ser de quienes no... No estuvo... No estuvo... Lo hemos estado comentando Cristina y yo antes para... La hace más mayor, no... Sí, la vi inacertada a todos los niveles, ¿no? Siendo de un gran profesional como lo es, el Lorenzo Caprilo, la verdad que Lorenzo ha hecho cosas muy buenas y lo que dice Cristina, inacertada, total, total, o sea, que no. La prueba que está considerada una de las peores, que no me gusta porque el que lo ha hecho es un gran profesional, pero bueno, en esta ocasión no estuvo acertado. Bueno, ambos también tuvisteis presencia en la gala de los Goya, ¿de acuerdo? Vistiendo a uno de los invitados y aquí los estamos viendo. En este caso estamos viendo a Esther Greus, vestida por Alejandro Resta. Cristina. Me encanta. Que es la pareja de Jesús Martínez, productor ejecutivo de Revista de Sociedad y además productor de cine y académico de la Academia de Cine Española. Coméntanos el... Pues Esther lleva un vestido de la última colección que ha hecho Alejandro, que se llama Dreams. La parte de arriba es un tull de pedrería. Bueno, no hace falta decirlo, es Jesús Martínez, por supuesto. Y la parte de abajo son capas de tull, plisadas, lisas, pero cada tull es diferente. Diferente corte, diferente... No tiene una línea... Fue superpuesta, según Alejandro. Y me encanta, me encanta. Bueno, nos encanta a todos, Alfredo. Sí, que se ha sagrado. No, la elegimos que llevara ese traje, pero porque era... Sabíamos que iba a ir rojo, sabíamos que iba a ir un sirena, sabíamos que se probó sirena también. Alejandro lo ha hecho. Y este era el más acertado y más llamativo, pero no quitando la línea elegante que tiene. Para lo que era, para el evento que era, que de alguna manera sin quitarle. Yo la veo superacertada, me encantó. Y él también, lo que dices, él iba muy acertado, todo de negro, de los pocos que llevaban chaleco, creo que solamente en toda la gala llevaba él y otro más chaleco. Él iba de Dolce & Gabbana y para mí estuvo muy acertado los dos. Ahí no se ve, pero hubo una cosa que le dio muchísima ilusión, que le pusimos la capa española. Le acaba esa seña y ya no se la quitó, pero creo que estuve los dos guapísimos, acertados y la verdad se les ve con la sonrisa, a los dos se les ve muchísimo. Jesús, un abrazo y un saludo desde aquí, claro que sí. Jesús Martínez, bueno, en hombres poco hay que decir, porque la consigna es clara, ¿no? Sí, se la consigna. Blanco y negro como norma general, smoking. Es que la palabra ya te lo dice, Donis, cuando te dicen gala, el hombre normalmente, yo siempre digo que tiene tres colores para una gala, que es blanco, negro y algún detalle de ahí que puede ser en gris. Yo cuando a veces te piden para una gala, un evento, algo de color para tal y te preguntan, es que lo quiero ver moderno y te equivocas. Una gala es una gala, es neutra, es estilosa, pero cuando la gente tiene que aprender, aunque sean esos tres colores básicos, lo que ha dicho Cristina, tienes que entender o admirar o ver la calidad, el corte y cómo sienta. Con eso nos quedamos. Alfredo Esteve, gracias, una vuelta a mes. Cristina Arresta, muchas gracias, te esperamos más pronto. Gracias, encantado. De acuerdo. Gracias a los dos por desgranar con nosotros los mejores y peores vestidos, a nuestro entender, de la gala de los Goya.